Entrar en la Casa Zabala de Cuenca, sumergirse en el arte de la generación del Grupo El Paso, con obra de los años anteriores a su creación, en 1957, y de los posteriores, las décadas de los 70, 80 o 90. Realmente es el grupo más importante del siglo XX y es el grupo más importante del arte español, de todos los tiempos. Entonces realmente estamos ante un acontecimiento cultural de primer orden. Son casi 200 piezas seleccionadas de la colección particular de Fernando Fernández Gómez, hijo del famoso actor y amigo de muchos artistas de esta generación. El millar es más sorprendente, el colorido de viola o los trazos inconfundibles de feito, comparten espacio con la obra de Martín Chirino, Rafael Canogar o el propio Antonio Saura. Tenemos que ser fieles a su memoria y tal, ¿no? Y entonces solamente organizamos exposiciones que él hubiera dicho chapó. Entonces esta es una de ellas. La muestra se puede visitar hasta mediados de febrero en la Casa Zabala de Cuenca.